Hola Capricornio, espero que estés cuidando tu energía, veremos cómo están las energías para ti esta semana. Tenemos la energía lunar Capricornio. Esta carta nos habla de que tienes que conectar con tu intuición, porque tu intuición es esa luz que te guía en la oscuridad. La carta de la luna nos habla de que antes de tomar una decisión, aclara, quítate las dudas completamente, quítate los temores y esta carta también nos habla de sanar el subconsciente. Como fondo de lectura Capricornio tenemos el mundo, el éxito, la conclusión con éxito de tus planes, de tus proyectos. Vas a estar con unas energías muy positivas, totalmente. Aquí lo que veo es que ha habido algunas decepciones, como que las cosas no han estado fluyendo como tú quisieras, pero con tu trabajo se te van a dar las cosas. Esta carta nos habla de un sí, de éxito, de resoluciones. Viene un nuevo periodo para ti lleno de tranquilidad, de sanación, de balance, de estabilidad, orden, éxito totalmente, colaboraciones, trabajo en equipo. Suelta las cargas que están de más, como que han estado con muchas demandas y ya no pueden más. Tienen que, 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 ahora sí que soltar un poquito. Van a estar bien, pero esta semana no hagas cambios bruscos. Vamos a ver Capricornio los que están en pareja. Ustedes ya se comunican telepáticamente y por ahí los que están en pareja se va a atravesar una personita, una tentación, así que sean cuidadosos acerca de esta situación. Traten de balancear las energías y también los que están en pareja, muchos de ustedes están con su llama gemela. Ok, los que están en pareja se sienten equilibrados. Los que están solteros van a conocer a una persona que va a ser un alma gemela. Se ven las posibilidades para los solteros muy positivas de tener una relación estable hasta de llegar al matrimonio con esa persona que viene a sus vidas. Perdonen el pasado, aprendan del pasado y sigan adelante en su presente. Capricornio, sana. Y también esta carta nos habla de que ustedes tienen poderes muy maravillosos de sanación. Tengan fe en sus capacidades. Manténganse fieles a su camino. A ver, Capricornio, todo el tiempo algo nuevo viene a tu vida, pero para que completamente entre esto nuevo a tu vida tienes que soltar. Deja ir lo que está de más en tu vida, Capricornio. Suelta el pasado. Tenemos esta piedra de color negro. Búscate una piedra de color negro, un con el comando de tu vida. Esta piedra on it va a activar tu fuego interno. Cuida mucho tu energía. Te recuerdo que estoy en TikTok, en Instagram y déjame tus comentarios aquí en YouTube. Hasta la próxima.